Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Talabartería y zapatería principal, el arte de trabajar el cuero. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores, serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. En nombre de Dios Todopoderoso, estamos iniciando la transmisión de hoy. Corresponde por fin al 1 de junio. Ya hoy es martes 1 de junio del año 2021. Bienvenidos por todos los medios y brindamos por la salud de Venezuela. Con ustedes, que yo espero también tengan su café Vila. Vila Café es realmente exquisito. Si lo quiere, para el negocio, para usted, recuerde llamar ahora más tarde. ¿Quiere llamar de parte nuestra? Magnífico. 0412-254-2672. Ayer Erika me dijo el nombre de la orquídea esta morada, que es una belleza. No recuerdo el nombre porque es una cuestión científica dificilísima de pronunciar. Yo no sé de orquídeas realmente. Eso es... ¿Cómo es, mujer? Catherine. Cateleya. Cateleya se llama... ¿Ah? Cateleya. Cateleya. Imagínate que es difícil. Cateleya se llama esta orquídea. Amigos, si ustedes quieren una orquídea en su casa, bueno, Vivero Las Terrazas. En su Instagram, Vivero de Terrazas. Salimos con el espíritu directo. Siempre arriba. Y déjenme decirles que Jaime Nestares les manda a decir los buenos días. Y en la dirección general de la estación, Willy Charcaya, también lo hace en la gerencia de producción de la emisora Erika Mendoza Tobar, desde la producción ejecutiva de nuestro programa. Marilia García, Caterin Manzano en la producción de Por Todos los Medios. Génesis Rodríguez en la información. Y ahí está el gran César Arteaga en el Master Control. Juntos, vámonos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, ¿quién a Dios tiene? Nada le falta. Solo Dios basta. Esto es por todos los medios. Nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. Mi cuenta Twitter, cada vez baja más, arroba mingo, guión bajo uno. En Instagram estamos en Mingo Blanco TV. Y ustedes, aquí está Radio Caracas, 90 años, imagínense ustedes. Y nos consiguen en todas partes, a través de RCR 750, a través de Periscope, también transmitimos, y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, mira, Mingo, esto no tiene perdón de Dios. ¿Cómo es posible que vayan más de 600 trabajadores de la salud fallecidos en el país por culpa de la peste? Bueno, esa culpa es compartida, la peste está haciendo lo suyo, pero la otra cuota es completica del régimen. Que, ¿saben una cosa? Ahí tú tienes razón, chicos. El régimen sigue controlando absolutamente todo en nuestro país. Por eso, los hago responsables de la cantidad de médicos y enfermeras fallecidos. ¿Cómo que por qué? Bueno, respóndeme esto, pues. ¿Quién negocia para que lleguen vacunas a Venezuela? El régimen. ¿Quién recibe las vacunas? El régimen. ¿Quién organiza los operativos para ponerlas? El régimen. ¿En qué páginas debes registrarte para ver si ganas la rifa de los inmunizables? En las del régimen. ¿Quién tiene la potestad de decidir quién se vacuna y quién no? El régimen. Si necesitas tu cédula de identidad, ¿dónde la sacas? En el SAIME. Del régimen. Si quieres registrar un documento, ¿dónde lo registras? En los registros que controla el régimen. Si tienes que declarar el impuesto, ¿ante quién lo declaras? Ante la institución que dirige el régimen. Si necesitas la licencia de conducir, ¿dónde la sacas? En el INTTTTT. Del régimen. Todo en este país sigue bajo el control del régimen. Así suena antipático lo que digo, chico. Fíjate, Mingo. Tan sencillo como que cuando andas tratando de renovar un documento, ¿no vas a las instituciones de Guaidó? ¿Quién a la postre sigue siendo, según los países que todavía apuestan por su presidencia interina, nuestro mandatario legítimo? ¿O ya se le venció el período a Guaidó? No recuerdo qué decían los abogados constitucionalistas de ese tema. Pero donde quiero poner el foco es que en esta Venezuela duplex con dos presidentes, dos TSJ, dos asambleas, en este momento de pandemia, con urgencias que resolver en materia de salud, no es que tenemos dos sistemas patria. El del régimen y el de Guaidó. No, señorito, solo está el del régimen y por ahí tarde o temprano nos van a encarrilar a toditos los venezolanos y aunque aún estemos resistiéndonos a meternos en ese registro, llegará el día mingo en el que estos ampones nos van a corralar. ¿Será eso o migrar? ¿Será eso o afrontar una realidad que nos asfixia? Si no portas el carné de la patria, chico. Es muy arrecho mingo porque yo crecí en un país en el que gracias a mi cédula de identidad el único documento válido hasta entonces era más que suficiente sin discriminación de ningún tipo, mingo. Entonces nadie me saca de la cabeza que quizá si nuestros doctores y personal de salud hubiesen sido los primeros en recibir sus dos dosis de la Sputnik V sin que les estuvieran poniendo como condición presentar el carné de la patria. Hoy no estaríamos hablando de 602 enfermeras, camilleros y doctores muertos por culpa de la corona peste. Y me molesta todavía más porque en vez de estar hablando de elecciones y negociaciones en este momento deberíamos hacer como un alto al fuego y concentrarnos en salvar vidas. Porque porque no sólo se nos está muriendo el personal de San Domingo, se nos están muriendo los pacientes con cáncer, los pacientes renales, los pacientes con VIH que en medio de esta crisis horrorosa no tienen una sola institución a la que acudir para que les atiendan sus urgencias, mi amor. Qué país el que nos tocó vivir, mingo. Qué país de un día de estos bueno, me termino de arrechar, agarro mi maleta y los mando a todos para el mismísimo carajo. Ya vas a ver, ya vas a ver, mingo. Cambio y fuera. Está circulando. Acuaprados, amigos, Acuaprados es una maravilla tan limpia y pura como un cristal. Recomiendo este servicio de Acuaprados por muchas razones. Económico, mucho más económico llenar el servicio que tienen ellos de embotellamiento es una maravilla y realmente es cristalina y los botellones de colores los tienen muchos más económicos. Así que contáctenlos. Ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este pero pueden llamarlos al 04143913637 Acuaprados tan limpia y pura como un cristal. La mejor decisión depende de la mejor información. Para eso siempre contamos con Erika Marilia, Marilia y Erika con mis muchachas para que nos cuenten qué está circulando, qué es tendencia ahorita, por dónde vendrán, qué traen debajo de la manga para ver la manga. Pulsera, pulsera. Buenos días. ¿Cómo están, niñas? Escuchando a las vecinas que estaban muy molestas hasta te va a abandonar. Sí, vale, arrechísima. ¿Te quiere ir? ¿Te quiere ir? Nos quiere dar el pelero. ¿Pero quién no se quiere ir con toda esta situación que vimos, por ejemplo, ayer que fue tendencia y que estaba circulando toda esta problemática de las vacunas? Yo creo que esa es la tendencia de Venezuela por un buen rato porque ayer estaban comentando que bueno, se inició, ¿no? Tuviste, se inició en teoría el plan de vacunación, pero sin embargo, algunos reporteros, entre ellos uno del estímulo, hizo unos recorridos por los ambulatorios que se habían habilitado para este plan de vacunación que anunció el ministro de salud del régimen y dice que en el recorrido realizado se pudo constatar que los centros de salud no han recibido ni insumos ni información sobre el proceso de inmunización contra la COVID-19. Es que es lo que dicen los expertos y lo acaba de decir el ex ministro de Sanidad José Félix Oleta. Sí, es que cómo pueden decir que hay una segunda fase de vacunación si no tienes todavía un plan de vacunación que era el principal que tenían que presentar. Entonces, esto es lo que hace es traer más confusión como el que vimos ayer, por ejemplo, que también se hizo muy viral, que fue el video en Carrizal, en uno de los hospitales de Carrizal en el estado Miranda, donde las personas estaban allí haciendo largas colas para ser vacunados y pues salió uno de las personas allá en este hospital y dijo, no hay, es que no han llegado dosis aquí suficiente para vacunar a todas las personas. Sí, eso lo hemos venido comentando, la cantidad de dosis e incluso el doctor Julio Castro decía que, recordemos, yo creo que esas son cifras que siempre tenemos que recordar para cumplir con este plan de vacunación que asegura Nicolás Maduro, ese 70% en el que supuestamente ya para agosto ya estaremos el 70% de la población vacunada, pues se requiere un plan de vacunación de 300.000 personas diarias. Exactamente, pero vamos a escuchar parte de lo que decía este muchacho cuando salió del hospital en Carrizal que le decía a las personas que no habían las dosis para vacunar. Atención a lo que le voy a decir, señores, de verdad, señores, en el municipio de Carrizal llegaron 3.000 dosis, 3.000, y estamos teniendo los tres municipios de Bartos Milandino, Huaycaipurro, Rosal y Carrizal, no solamente somos el municipio que lo estamos teniendo, los tres municipios, verdad, de la cremina sí se ha acabado, mi amores, se ha acabado, desde el viernes estamos teniendo hasta ayer que nos fuimos a las 12 de la noche, verdad, llegué ahorita, llegué ahorita, y la hora que hay no hay vacuna, no hay vacuna, vamos a esperar que llegue la otra dosis, el otro lote, y se vuelven a notificar que llegó la dosis, pero escuche, no lo estoy diciendo yo, qué desastre, 3.000 dosis nada más llegaron ahí, para atender todos los municipios de Carrizal, de los teques, sí, del estado, en los teques, en el estado Miranda, a una traslación de eso a toda Venezuela, y yo mientras escuchaba esto con atención, meditaba y reflexionaba una vez más, esta gente supo hacer lo suyo, esta gente en estos 22 años, primero Chávez, supo infectar con la enfermedad del socialismo del siglo XXI, a la gran mayoría de los venezolanos que por eso están así, por eso son sumisos, por eso son unos esclavos del régimen, pues eso es una esclavitud, lo que acabamos de ver, la comida, el gas, las penurias, la cotidianidad de lo que vivimos nosotros los venezolanos, esta gente la supo como una enfermedad del socialismo del siglo XXI, metérsela a la mayoría de los venezolanos, no llego a otra conclusión, no sé, recordemos que incluso el domingo el despelote, la trifulca que se armó en el Alba, en el hotel Alba Caracas, donde la gente se presentó precisamente con unas filas larguísimas que según los reportes eran desde 5 hasta 10 horas que la gente estuvo en fila ahí frente al Alba Caracas y la cola parece que llegaba hasta la avenida Bolívar de gente también, bueno, parte de lo que estás diciendo, la gente como acostumbrada del partido y recordemos también la insistencia de lo del carnet de la patria porque y vuelvo, retomo de nuevo el trabajo del estímulo en donde ellos recorren estos centros en donde que están habilitados para colocar la vacuna y por ejemplo a las 9 y cuarto en el hospital Pérez de León 2 atendían solo a los convocados por mensaje de texto y como tenían poquísimas vacunas solo tenían dos personas esperando para inmunizarse y así el relato de todos los centros así el relato de todos los centros por eso yo creo que el ministerio como tú lo comentabas ayer el ministerio de salud habilitó una página buena una plataforma para inscribirse las personas que no tengan el carnet de la patria para estar también en otra lista de espera de vacunación que por cierto José Félix Oleta lo decía hasta mañana plataforma que no sirve no porque además va a ser aleatorio tú te registras pero va a ser aleatorio la selección de las personas que pueden ser vacunadas bueno va a depender de unas condiciones el asunto es que como conclusión este plan de vacunación el segundo segunda fase la segunda fase se ha caracterizado por la falta de información de organización y de transporte también porque recordemos que también el transporte los centros de pronto que fueron seleccionados están muy alejados de donde la gente confluye por donde la gente circula y pues también eso complica la situación para llegar a los centros donde van a estar donde no han llegado las vacunas no han llegado la vacuna pero también tenemos en los países serios el ciudadano y la sociedad es el poder y tú carajeas a los políticos tú carajeas y los enfrentas a los políticos y los políticos son servidores que tienen que dar la vida por la ciudad por la ciudadanía aquí no ellos son los privilegiados ellos son el poder exactamente el pueblo es porquería y no se da cuenta y es que lo decía es feliz el pueblo es feliz así yo llego a esa conclusión con la enfermedad del socialismo del siglo XXI el lavado de cerebro tan impresionante que es antipático lo que estoy diciendo me callo mejor serán felices yo lo dudo como vamos a ser felices en medio de este sistema en donde todo es carencia es probable que sea lo que tú dices al final de cada programa el socialismo te entrega te quiebra las rodillas para que después le demos las gracias por las muletas y mejor descripción de lo que vivimos los venezolanos que esa bueno entonces hacemos una cola yo creo que los venezolanos hemos realizado bastantes cosas protestas calles salimos de calle hemos protestado cuando creíamos en las elecciones y en las votaciones para salir de esto salíamos a votar entonces hemos transcurrido 20 años tratando de aplicar los mecanismos formales para cambiar para cambiar el país pero que ocurre bueno esta gente la subestimamos esta gente la subestimamos siguen siguen en el poder y aquí lo vemos entonces bueno como decía la vecina a donde acudes tú para sacar un documento a donde acudes tú quien decide el salario mínimo el régimen el régimen no hay no hay un régimen de Guaidó no hay un SAIME de Guaidó no hay nada de Guaidó ningún ministerio internamente no hay nada ningún ministerio todo es va a lo de Maduro si no hay club de Guaidó no hay nada no hay nada aquí hay un gobierno interino reconocido nada más internacionalmente lo reconozco lo reconozco lo reconozco exactamente es un formalismo es un juego diplomático pero nosotros acá los que vivimos acá en Venezuela sabemos lo que vivimos que nosotros exactamente como decía tu vecina vas a retirar un documento es con el gobierno de Nicolás no tienes que entrar por el aro bueno Maguaidó tuvo una iniciativa de darle un bono de salud a los médicos que por cierto ayer reportaba la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela que se elevó y ya lo decía también tu vecina Mingo a 602 las muertes de trabajadores del sector salud que es muy lamentable porque comparativamente hablando somos el país con el mayor número de personal de salud fallecido en circunstancias de COVID y esta ONG también decía Erika y Mingo que solo el 42% de los médicos venezolanos ha recibido la dosis de la vacuna que todavía faltan muchos médicos y personal de la salud que lo decía la vecina muy claramente no es nada más los médicos todas las personas que trabajan en un hospital y en una clínica privada porque no es la discriminación de nada más de los médicos en hospitales sentinelas es todo el personal médico tanto público como privado que no ha recibido las vacunas que también estaban exigiendo han recibido también es la primera dosis y no han recibido la segunda dosis que también es importante cumplir con esa fase de vacunación que ayer también la iglesia se pronunció monseñor Mario Moronta decía que la vacunación no es un problema político ni de carácter partidista abro comillas no hay camas en los hospitales las estructuras están colapsadas no hay medicinas y tampoco un plan claro de vacunación por parte del gobierno para paliar los contagios que siguen aumentando señaló el primer vicepresidente de la conferencia episcopal de Venezuela ayer se hizo viral esta nota y parte de esa descripción que decía monseñor Moronta es lo que se está viviendo en el sur es que los hospitales ya están colapsados y es el estado que está liderando los altos contagios en este momento del balance que daba ayer el régimen de Maduro que daba 1.365 nuevos casos de COVID-19 17 fallecidos tenemos un total en Venezuela de 234.665 contagios lidera Zulia con 271 contagios un total de fallecidos de 2.646 así es hablando también del Zulia Marilia estaban comentando que la bombona de oxígeno a través de este precio regulado que impuso el gobernador es de un promedio de 25 dólares y hay pacientes con COVID que requieren más de una bombona entonces esto supera pero de lejos lo que es el salario mínimo del venezolano claro que sí ¿qué pasó en Apure chica? a eso íbamos ahorita no puede ser entonces ya estas fuerzas armadas nuestras cedieron cedieron territorio y le ganaron el pleito los guerrilleros colombianos bueno la conclusión a la que uno llega según la información que también nos llega de allá exactamente esa fue la información que también se hizo viral en horas de la noche de este lunes lo decía Fundarredes la ONG Fundarredes que ha venido denunciando todo este conflicto armado en este estado fronterizo de Apure que fueron liberados ocho de los militares que habían sido prisioneros por el grupo guerrillero de la FARC todavía faltan dos lo dice Javier Tarazona pero también el ministro de la defensa lo confirmó Vladimir Padrino López lo confirmó ahí vemos imágenes que ahorita Catherine nos va a apoyar de los militares que estaban siendo trasladados a Caracas para que los lo iban a examinar para ver toda la parte de salud pero lo que nos llamaba la atención era la foto la foto si los militares venían bueno gracias a Dios ya fueron rescatados eso es lo que con lo que me quisiera quedar pero el comunicado de Padrino López lo hizo a través de Twitter y porque Twitter es la plataforma definitivamente por la que todo el mundo hace los comunicados y Padrino López decía que exaltamos la disciplina el valor la lealtad y el profesionalismo demostrado por estos combatientes que retornan a nuestras filas no solo por haber arriesgado sus vidas en el campo de batalla cumpliendo el juramento de defender la nación sino también al mantener una elevada moral y un inquebrantable espíritu de cuerpo en circunstancias sumamente adversas era parte del comunicado era parte del comunicado a través de que decía que van a seguir en la búsqueda de estos dos militares que faltan también tenemos información de Human Rights Watch que Iván coincide que el retiro que va a prosperar que va a prosperar la demanda y que el retiro de Argentina el retiro de Argentina el apoyo a la demanda pues no va a tener ningún tipo de influencia que el proceso va a prosperar y que porque hay evidencias sólidas y contundentes de crímenes de lesa humanidad que recordemos no prescriben y bueno pudiéramos tener algunas noticias trascendentales a mediados del mes de junio según Vivanco en materia militar también hay un coronel que está desaparecido García Palomo tengo entendido que de la DGC no se sabe nada no se sabe le advirtió que el proceso aquí está por aquí tenía la información si no han tenido información creo que desde hace 11 meses no se sabe nada de este militar García Palomo creo que es coronel y vieron niñitas el anuncio del Consejo Nacional Electoral del régimen que habla de 111 partidos habilitados yo creo que ya van más partidos que electores yo creo son demasiados partidos pero cuáles son bueno 111 partidos entre los que figuran Pro Ciudadanos el Partido Socialista Unido de Venezuela Cambiemos Movimiento Ciudadano Bandera Roja Movimiento el Socialismo Más Patria para Todos el Cambio entre otros esa lista está corta hay 35 partidos nacionales 52 regionales 6 indígenas nacionales y 18 indígenas regionales muchísimos 111 partidos 111 partidos habilitados para las mega elecciones ahorita en noviembre eso no debería tener como que un límite no, no es que mientras más partidos a ellos les encanta divide y vencerás pero sabes que quisiera comentar rápidamente que Leopoldo López se encontró con venezolanos en Perú ajá es una gira que está haciendo sí y se presentó también en una una juramentación que hizo Keiko Fujimori y en donde también estaba Mario Vargas Llosa pero lo interesante es que muchos venezolanos le reclamaron a Leopoldo López perdiste la confianza que te dimos en el 2014 no queremos diálogo ni elecciones con la dictadura era lo que se leía en las pancartas del lugar en donde se encontraron con Leopoldo López le decía que habían perdido la confianza y que ellos tenían que haberse quedado aquí luchando con los venezolanos no haberse ido bueno le decían Leopoldo fuera de Perú fallas eléctricas también en algunos estados niñitas estoy viendo sí sobre todo el estado Zulia siempre lidera y siguen rechazando el billete de 50 mil en varios sitios en varios sitios y en el estado Lara los transportistas estaban pidiendo o es el dólar o no es nada o no hay transporte que va a terminar el dólar la transacción y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a visitar Colombia entre el 8 y el 10 de junio por toda esta situación de las protestas que se han registrado en Cali y en Bogotá detonaciones en la vega todos los días todos los días los habitantes de la vega dicen que esto sucede aquí niñitas gracias por eso está circulando de hoy juicio fundamento yo las conozco hoy es mar primero de junio será hasta mañana enseguida regresamos por todos los medios con niños bueno en esta semana amigos que saben es restringida ustedes cuentan con farmacia CVS farmacia CVS y más hacemos énfasis en que todo lo que usted va a encontrar aquí está mucho más económico que en cualquier otra empresa de la competencia pues no farmacia CVS en español CVS farmacia CVS si usted va a la web farmacia CVS punto com pero además en el whatsapp usted puede reservar sus medicamentos en el 0412 209 08 26 compruébelo porque realmente ha nacido un nuevo concepto en servicio y en atención un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia CVS y más en el CCCT todo lo demás Wilfredo y Lucrecia me decían ayer mira mingo dile a tus oyentes que nos llegaron ayer en la tarde los productos de leche de cabra cuáles son los productos de leche de cabra que comercializa comercializadora Prada el queso de cabra la ricota de cabra el suero de cabra de leche de cabra yo les pregunté mira y eso tiene demanda la gente mira mingo claro que sí porque hay gente que es intolerante a la lactosa de la leche de vaca y estos productos vuelan así que cuando lo dices en el programa la gente nos llama y se los hacemos llegar con el delivery que ahora usted lo va a canalizar todo recuerde fresquecito queso de cabra ricota de cabra suero de cabra 0424 120 3562 todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor talabartería y zapatería principal mire aquí nosotros contamos con los mejores zapateros especialistas en reparación de zapatos de niños de damas de caballeros pero además fíjense que esto es muy importante el cambio y fabricación de todo tipo de tapas de tapitas de suelas médicas por ejemplo los médicos las enfermeras que hay que ver cómo le dan julepe a esos zapatos y necesitan reponer la suela completa las suelas médicas así se llaman y bueno por supuesto que todas las tapas todas las tapitas los tacones se forran además zapatos y tacones y ellos pintan y este es un trabajo maravilloso y limpian las chaquetas de cuero que las dejan para que usted pueda estrenar de nuevo su chaqueta quiere llamarlos para preguntarle si tienen algún producto 04167055476 el arte de trabajar el cuero yo les hablaba ayer de las de las neveras de vegan fruit usted por ejemplo ha ido a locatel ha ido a farmatodo a farmahorro bueno allí por ejemplo en las mercedes en la castellana en distintos lugares pero los que me estén escuchando en estos momentos que tengan un negocio de comida que tengan un supermercado un mercado un bodegón una tienda y necesiten y quieren y están buscando ofrecer los helados vegan fruit nosotros le instalamos le colocamos le llevamos la nevera de heladería vegan fruit que le parece y por supuesto vamos a estar pendientes y usted nos va a estar pidiendo dependiendo de la demanda de la gente para que tenga siempre surtida su nevera póngase de acuerdo con ellos en vegan fruit punto com heladería vegan fruit es amor vegano y cremoso no me canso de criticar a la gente que usa mal el tapabocas usan mal la mascarilla usan mal la el tapabocas hay gente que se pone un trapo como si fuera un interior guindando aquí en la nariz en la nariz no puede ser chico no puede ser que tú tengas un trapo aquí un trapo sucio en la nariz y eso tú dije y tú juras y perjuras que te estás cuidando eso no es así usted tiene que aquí está véalo aquí está mascarilla KN95 que llegaron negras acaban de llegar las negras a Produzka estoy hablando de Produzka primero esta y después primero la mascarilla y después el tapabocas este es el uso correcto correcto para que usted esté protegido que de eso es que nos cuida Produzka amigos no vayan a usar el tapabocas como los pantalones de Cantinflas siempre lo digo pónganse en contacto con nuestros amigos de Produzka en su instagram arroba Produzka.ve www.produzka.com Produzka es seguridad en tu empresa ve los pies a la cabeza puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve voz de américa información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por rcr 750 rcr 750 a.m porque lo bueno une un lugar de encuentro para el talento venezolano dentro y fuera de nuestro país continuamos por todos los medios con Mingo otro nivel bueno amigos ya por tiempo porque es que Erika y Marilia hablan hasta por los codos y se encadenan allí en el estar circulando y entonces después quedamos cortos aquí con el tiempo de entrevista que Erika me estaba echando broma Miguel Fontán de chocolate Miguel sabes que Erika es deslenguada yo he aprendido mucho de ella te estaba echando broma seguro Miguel tiene novia y la novia le echa broma con eso de Fontán de chocolate ¿cómo estás querido amigo? hola hola amigo hola Erika buenos días gracias por la invitación ¿cómo están todos? qué placer Vale gracias por estar con nosotros fíjate te vamos a dejar la mesa servida porque nosotros colocamos un tweet ayer para promocionar este encuentro contigo y es en esencia lo que recibimos de los comentarios en la calle hay un hartazgo por eso colocábamos sociedad y hartazgo sensación de que todo se repite de que esto es como un déjà vu de que todo de nuevo siempre arranca y nunca termine y volvemos otra vez a arrancar y nos preguntábamos cómo despertar ante el asco que produce la política venezolana y lograr una genuina opción de cambio que era lo que yo le decía a las muchachas esta gente lo supo hacer bien pareciera que en 20 años desde que comenzó Chávez pues inyectaron la enfermedad del socialismo del siglo XXI y aquí tienes pues la respuesta esta ciudadanía y esta sociedad completamente infectada de esto que no protesta además que se cala y es hasta feliz diría yo ¿por dónde comenzamos Miguel? Bueno vamos a comenzar por la primera parte que no es una sensación de que todo se repite es una realidad de que todo se repite la fórmula hace muchos años colocaba que el chavismo se clausura a su hegemonía en lo electoral y o en el diálogo o en la negociación y cada vez que el régimen tenía algunos problemas importantes pues esa era la fórmula o negociaban unas elecciones o negociaban una mesa de negociación o terminaban negociando en alguna isla como algún mediador ¿no? Entonces no es una sensación lamentablemente es algo que se repite y se va a repetir de manera constante nosotros vimos recientemente lo que pasó en Siria entonces ya es una fórmula casi que universal para aquellos regímenes totalitarios que pretenden clausurarse y mantenerse en el poder ante la mirada ingenua complaciente de la comunidad internacional ¿no? Son como ciclos que nunca terminan y que comienzan de nuevo Sí si comienzan de nuevo y ahí viene la segunda parte de tu pregunta ¿qué hacer? ¿no? para despertar por lo menos en Venezuela que tenemos pocas opciones para enfrentar a un régimen que ya está por supuesto clausurado y que la lucha política exige otras cosas más allá de lo que hemos visto hasta ahora yo creo que hay que hay que tener para despertar por lo menos hay que hacer tres cosas la primera es comenzar a sentir asco de verdad por aquellos comportamientos que degradaron la política y le robaron su dignidad a la política y eso pasa por sentir asco por la mentira asco por la corrupción y asco por la cahuetería y por el continuismo mismo claro claro es que precisamente como aquí no se rinde en cuenta como aquí no hay costo político pues la persona cualquiera puede optar permanentemente tanto por el poder como por ser opositor y la cahuetería es fundamental para eso pero la cahuetería no es solo aplaudir al político mediocre y corrupto que reclama para sí la representación la cahuetería también es callar la crítica y renunciar a la búsqueda de la verdad para no faltarle al grupo de amigos conocidos intelectuales académicos al que pertenece a esa persona y eso hay que hay que hay que romper la segunda cosa es regresar a la reflexión política desde el hogar desde estos programas desde cada espacio que nosotros podamos tener civil y discutir sobre los asuntos públicos y sobre la moral que se necesita para fundar una república que eso se ha perdido entendemos que el desgaste de estos últimos años la polarización la desilusión nos alejó de ese debate de ideas en torno a la política pero eso debe cambiar mi duda y Erika y no discutir y no hacerlo para discutir cuál es el mejor político cuál es la representación que debemos seguir sino recuperar la reflexión para intercambiar sobre aquellos aspectos que se necesitan en la política para reconstruir o mejor dicho fundar la república qué cosas debemos tolerar y qué cosas no debemos tolerar dónde debemos pasar la línea eso es importante porque sin esa autoimplicación cívica no es posible construir una opción de libertad en torno a una dinámica que compartamos todo y menos aún vamos a poder tener una comunidad política que esté presta a derrotar al régimen y a los otros peligros y la tercera cosa que creo que deberíamos hacer para pretender tener alguna posibilidad de fundar una opción política y una construcción de república es que debemos restituirle la dignidad a la vida política porque eso lo ha perdido y lo ha perdido porque bueno sus exponentes son verdaderamente indignos entonces si nosotros no le regresamos no restituimos la dignidad a la vida política es imposible configurar alguna lucha que se imponga en este tiempo histórico que lamentablemente estamos viviendo y que esa representación y esa lucha sea expresión fidedigna de una sociedad honesta democrática libre porque la importancia de autoimplicarnos y de discutir la política como decía antes y de devolverle la dignidad a la vida política nos permite tener una persona activa que esté siempre alerta que despierte y que esté celosamente desconfiada del poder fíjate lo que ustedes comentaban en el segmento anterior de lo que hicieron a Leopoldo López y eso me parece muy bien porque es un despertar de la sociedad que no solamente tiene que reclamarle al régimen que le destruyó su vida y su país y su familia sino también al político que se dice la posición que se prestó para eso que bueno lo que estás diciendo Miguel yo te comprometería también en analizarnos recientemente conversábamos y lo hemos hecho a lo largo del programa en varias oportunidades con jóvenes estudiantes que que se expresan muy bien que que manejan su actividad estudiantil importante de convocatoria de protesta que analizan la política desde sus espacios y yo les mencionaba a las muchachas acá que así comenzaron así comenzaron Capriles Leopoldo López que lo acabas de nombrar el mismo Guaidó Goicochea podemos tener una lista impresionante ¿no? pero pareciera que el modus operandi de la política es que los partidos políticos y los políticos que están enquistados en esos partidos dicen oye mira que bien que bien ese muchacho entonces lo enfranelan los agarran los atraen y después que hay una frase que tiene en la política venezolana unos más de 30 años no pero es que no tiene burdel hay que hay que hay que meterlo en la en en el en el guiso y hay que meterlo en todo esto en la maldad para para pulirlo un poco como político porque está muy jojoto pues ¿no? y entonces eso es lo que ha ocurrido yo le decía a las muchachas ojalá que este muchacho no 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 permita que 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 voluntad popular y acción democrática y que el otro lo agarren para su fila y allí hay tú que eres profesor no 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 hay una de alguna manera se troncha la 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 carrera independiente de un joven político que despunta con un verbo y con un liderazgo genuino y entonces lo 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 encarcelan y lo encapsulan en en ese partido lo absorben las organizaciones claro lo absorben estas organizaciones partidistas que que bueno que pareciera que ya la gente tampoco cree en ellas y lo malean y lo bueno es que eso tienen toda la razón y y hace tiempo nosotros reflexionamos sobre eso en algún programa de que las universidades los los centros estudiantiles se han convertido en expresión en la mínima expresión del partido político dentro de la universidad entonces siempre están buscando gente para reclutar y efectivamente en esta dinámica como la política perdió su dignidad bueno este joven que tiene futuro empieza a degradarse y se convierte en en ese político corrupto mentiroso y por el que hay que sentir asco por eso es que yo colocaba en el primer elemento en el segundo elemento regresar a la reflexión política desde el hogar pero no viendo a los al personaje sino a las cosas y a las cualidades que debe tener la política qué comportamientos hay que rechazar qué comportamientos hay que ocupar qué cosas nosotros tenemos que estar alertas y vigilantes hay una cosa que no sé si me da tiempo antes del corte que tenemos que tener claro se supone que la redención política de la persona está en ser dueño de su conciencia y para ello la educación y la cultura es importante porque eso sitúa al individuo a la persona en disposición de tener por sí misma no solo la comprensión del entorno político sino la verdad que es susceptible para movilizarse a través de ella en manifestaciones en protestas lo que sea entonces qué pasa en Venezuela los intelectuales los académicos y los expertos que debían ayudar a contrarrestar las limitaciones cívicas del ciudadano producto además de los esfuerzos del régimen para anular su entendimiento y mediatizar su acción resulta que en su mayoría son parte de una maquinaria de manipulación y eso entra eso es lo que tú estás diciendo esta maquinaria se configura a través de casi todos los espacios de la sociedad y empieza a reclutar personas y es lo lamentable si el individuo además de eso no está preparado en una reflexión previa pues es posible que termine cayendo porque además Mingo uno cree que las cosas están mal para todos pero resulta que para algunos no entonces hay unos círculos ¿verdad? donde se maneja muchísimo dinero y bueno además de esta atracción que puede haber de que un partido esté pendiente de ti pues también puede haber una motivación material frente a eso no olvidemos todo el dinero que se levantó en torno a un proyecto proyecto político que era igual de socialista que el plan patria que fue este el plan país ¿no? y la cantidad de dinero que se levantó frente a ese esfuerzo que después se quedó en la nada pues fue importante sí yo no sé si ya tenemos el tiempo de publicidad Miguel porque yo quisiera que en la próxima parte nos explicaras otra parte de la pregunta que que va inserta en esta reflexión contigo ¿cómo podemos buscar? ¿cómo podemos lograr una verdadera opción de cambio? precisamente con ese dinero y producto de todas las corruptelas la política ha logrado una gran costra en la sociedad venezolana que no permite que fluyan otras opciones sino que tiene que ser lo mismo siempre tiene que ser lo mismo es el mismo guión se repite se repite fracasa pero igual se reinventa lo maquillan y es la misma en esencia siempre es lo mismo ¿cómo logramos una opción de cambio? queremos que esto termine y además que no regrese más nunca pero eso será en la próxima parte con Miguel Fontán en breve regresamos un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve vamos a hablar de chef male vamos a hablar de mi bella genio si ustedes se colocan en estos momentos en arroba chef male en instagram van a ver como de una manera extraordinaria male está colocando cápsulas haciendo un resumen de lo más sustantivo de lo más importante de lo más trascendental del 15 taller online de panadería keto y low car que tuvo lugar el sábado pasado y esto me parece maravilloso porque male hace un recuento y allí hay muchas preguntas de ustedes que participaron en el instagram de chef male este sábado 29 y entonces ahí están por ejemplo yo no sabía que el pan de lana el world male el relleno es mascarpone que a mí me gusta tanto y la combinación que logra male en esa receta es fabulosa es fabulosa y ustedes pueden lograrlo también preparando estas recetas de arroba chef male horneando amor y salud en un solo clic bueno quiero insistir amigos en el servicio maravilloso que representa sobre todo en esta época de pandemia en esta época de peste china de la biodiagnóstica un laboratorio clínico con un concepto original el perfil covid además de la hematología completa ptt pt fibrogen fibro fibrogeno 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 bueno electrolitos urea creatinina ldh ferritina dimerode pero además colateralmente hay exámenes importantes como interleuquina 6 y la determinación cuantitativa anticovid 2 el teléfono porque es muy importante que lo tengan a la mano 0414 202 2900 pregunten por el servicio a domicilio desde la biodiagnóstica que es precisión y confianza en laboratorio clínico amigos hay una torta fabulosa que está esperando por ese cumpleaños estamos arrancando junio quienes son los cumpleañeros de junio bueno esa torta es de la pastelería del corzo que deliciosas que ricas que buen cumpleaños la cheesecake la profiterole la miloja la santo honor la sacripantina la charlot la nochola de la que hablábamos el otro día pero es que también hay unos hay unos bizcochuelos de vainillas que vienen rellenos por ejemplo de fresas de melocotón de guanábana de manzana de kiwi el teléfono para que encarguen para ese cumpleaños y pregunten si la pueden llevar a la casa porque hay un delivery especial para ustedes 941-1971 del corzo es la pastelería italiana por tradición y excelencia el sábado fui a ver Cruella y yo creo que Cruella es Arnamar en serio ustedes no han visto a esa muchacha como tiene la mitad del cabello negro y la otra mitad del cabello rubio pero antes cuando estaba chiquita era como pelirroja bueno y usted también adiós pero si Arnamar nació hace muchos años precisamente como una empresa familiar dedicada a la producción de tintes de cremas y de desrices para el cabello bueno que maravilla sería que Arnamar fuera patrocinante de esa nueva película de Disney vayan a verla de verdad y se van a acordar de Arnamar todo el maquillaje seguramente es de Arnamar los tintes las cremas alisadoras la línea crisis con las cremas hidratantes para el cabello pero también para la piel y la línea culitos colitos con cu que es la línea infantil Arnamar cosméticos toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve rcr 750 am porque lo bueno une un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo y con el gran Miguel Fontán Miguel hay muchas inquietudes me dice Erika aquí en el chat pero yo te dejaba también con puntos suspensivos que es la esencia también de esta conversación contigo para que nos ayudes a entender cómo se busca cómo se logra una genuina una verdadera opción de cambio que interpreto es lo que desea la mayoría así es porque por ejemplo Mingo Griselda Ferrer comenta seguimos en el mismo punto de partida y nos vamos hundiendo cada día más y alejándonos de la posibilidad de ver a nuestro amado país libre Luis Pérez comenta el estatus cubo se cree dueño de Venezuela se preparan para lanzar a sus títeres y testaferros políticos a las alcaldías y gobernaciones se refiere a esta próxima elección que viene el 21 de noviembre y solo son peones que recibirán órdenes también ahí el señor se me va el nombre en este momento hay un oyente que pregunta ¿y cómo viven los políticos en el exilio? los políticos venezolanos en el exilio aquí en Mingo Blanco TV ¿por qué María Corina no capitaliza esa opción de cambio? si lo hizo en algún momento Miguel ¿por dónde comenzamos? también está lo del tema de las universidades Mingo que las universidades como canteras de estos nuevos esta generación de relevo y de liderazgo están en ruinas muy bien Miguel es que fíjense todo 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 converge a a una a una cosa ¿no? nosotros no en este momento no tenemos opción para salir de esto y entonces hay una clausura tanto del régimen como de la oposición y por eso es que comentaba los tres puntos iniciales que es vital o sea nosotros siempre vemos hacia el político pero tenemos que empezar a vernos nosotros porque ese político llegó allí por algún motivo ¿no? y generalmente ese motivo está en la sociedad fíjense las opciones no pueden ser ya después de 21 años entre escoger la carga el cargamaletines del poder que es este establishment de oposición donde hacen la estética de lucha pero al final no tienen vocación de poder ¿ok? pero si tienen vocación de estar allí para hacerse de los recursos que están alrededor de esa lucha por el poder corrupta y los que buscan y aquella que solo es antagonista en el discurso pero está imposibilitada de asumir una opción política distinta a la que configura el propio estable y compositor esas no pueden ser seguir siendo ya las opciones ¿verdad? y para crear una opción política que se constituya como alternativa a la destrucción o a la covitación necesitamos primero construir esa persona ¿verdad? ese tipo sociológico ese sujeto político que va a movilizarse por la libertad y la posibilidad de una vida digna pero también va a reconocer una representación política que pueda articular verdaderamente esfuerzos en función de esos intereses y no en función de los intereses de un grupo reducido de corruptos vividores y mentecatos nuestro futuro depende del éxito de construir una sociedad que se sirva de su razón plural y no de que se y no de que sirva en masa a los capos de este campo de este gran campo de concentración entonces por eso es que es importante hacer por lo menos desde mi punto de vista empezar a esforzarnos en estas tres cosas comenzar a sentir asco por la mentira por la corrupción por la alcahuetería por la tolerancia desmedida por ejemplo cuando tú criticas a alguien de la oposición te dice un momentico un momentico el enemigo es otro no no el enemigo es aquel que contribuye a la mentira contribuye a la corrupción o contribuye a la cohabitación esté donde esté aquí no hay aceras aquí el enemigo no es una persona aquí el enemigo no es como dicen por ahí una corporación criminal el enemigo es una forma de ser y de estar en la política y esa forma de ser y de estar en la política parte con distinguir quién miente quién es corrupto y quién es alcahuete esa es la primera parte la segunda parte es regresar a esa reflexión política desde el hogar porque fíjense que muchos de sus comentarios si lo comparamos con años anteriores ya es un despertar del ciudadano y ese despertar del ciudadano hace que no pierda el tiempo movilizándose en cosas absurdas pero también hace de un ciudadano que pueda resistir de mejor manera esta hecatombe que nosotros tenemos encima que tenemos que resistirla tenemos que resistirla si queremos contar con algún futuro y esa reflexión política tiene que venir de la casa ya tenemos que dejar atrás a los tutelados a los que se leen al personaje que le gusta y repiten exactamente igual lo que dice las ideas porque no tienen ideas propias porque no saben qué ideas qué cualidades políticas tiene que tener a alguien que quiera ingresar en ese mundo y se dejan cautivar muy fácilmente y la tercera es restituirle la dignidad a la vida política cuántos años nosotros nos pasamos diciendo que la política es sucia que la política es corrupta bueno y qué podíamos esperar tener unos sucios unos corruptos en representación política ahora si nosotros le devolvemos la dignidad a la política si nosotros entendemos que la política es más que discurso que la política es una acción coherente que la política es una forma de ser de estar radical en la honestidad y en la moral política nosotros vamos a tener indiscutiblemente unos políticos distintos si no miren lo que pasa con los otroras candidatos este de la oposición que después que la gente los vio en su ser reflexionó esto pues hoy no son más que unos fantasmas que deambulan por ahí tratando de de asustar a la gente y eso es importante porque recordemos no olvidemos nunca que hay una maquinaria muy bien configurada porque además como lo mencionamos antes tiene dinero y esa maquinaria para la que se prestan algunos intelectuales algunos académicos y algunos expertos que como dije antes tenían que ayudar a contrarrestar las limitaciones cívicas del ciudadano pues lo que hacen es volverlo más dependiente y más masa por eso es importante regresar a esa reflexión política el problema que tenemos Ericka y Mingo es que por supuesto puede venir hay unos choques de agenda que van más allá de lo que ocurre en el país esos choques de agenda pueden lograr algún cambio político en Venezuela eso no quiere decir que tú cambies el ecosistema donde estás inmerso el ecosistema criminal donde estás inmerso puedes cambiar de actor pero mantener el mismo ecosistema entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso porque fíjense cuál fíjense lo que se nos plantea por un lado se nos plantea las elecciones el diálogo que siempre es un loop que se retorna pero en los últimos años se han planteado estos acuerdos de salvación nacional y estas tonterías no es más que justicia transicional pero ¿quién formula la justicia transicional? los perdedores los que nunca han luchado no han tenido éxito en la lucha los que siempre han sido humillados esos son los que van a ser los que van a proponer las condiciones de la justicia transicional esas condiciones que están allí propuestas por supuesto que siempre son una tabla de salvación pero no para la sociedad sino para aquel que nos destruyó que nos llegó a la miseria que nos desgarró la familia porque son los perdedores son los que no tienen nada los que nunca han ofrecido nada los que están haciendo esas propuestas de justicia transicional y eso es muy peligroso porque podemos tener un acuerdo de paz peor que el que se dio en Colombia claro necesitaríamos también un trabajo importante del rescate de los partidos políticos Miguel porque los partidos políticos que son fundamentales que son esenciales en toda democracia aquí la sobrevivencia de los partidos políticos está en el régimen y dependen del régimen y hacen lo que les da la gana el régimen hace lo que les da la gana con ellos Marilia y Ericka estaban comentando 111 partidos inscritos para las megaelecciones de noviembre bueno quien ha logrado eso el régimen el régimen sin duda alguna tú diste en un punto la democracia y la república hoy en día necesitan representación política como volver a los griegos haciendo participación directa y eso pasa precisamente por tener rechazo rechazo del corrupto rechazo del mentiroso para que los propios partidos puedan renovarse renovarse con qué con gente que porque vamos a estar claros en los partidos políticos arriba la cúpula puede estar muy podrida pero abajo debe existir gente que quiera luchar verdaderamente por la política que quiera devolverle la dignidad a la política que sepa que la política es el esfuerzo por el bien común y que ese bien común jamás se puede llenar de contenido porque el bien común lo que permite es que tanto tú Erika yo y los que nos escuchan pueda desarrollar una vida digna de ser vivida si yo lo lleno de contenido pues a lo mejor el contenido con que lo lleno te impide a ti a Erika o a mí o el que nos escuche desarrollar esa vida entonces en los partidos políticos yo estoy seguro que hay gente que quiere luchar por el país ahora no puede y por qué no puede porque el ciudadano es incapaz de distinguir al que es un fantoche del que verdaderamente puede ser representación política el ciudadano se deja llevar por un discurso y bueno y eso es peligroso claro Miguel se nos agotó el tiempo lamentablemente gracias de verdad por este análisis y esperamos consultarte de nuevo en breve amigos Miguel Fontán recuerden todas las interpretaciones finales de lo conversado hoy acá de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana RCR presentó por todos los medios con Minto mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza farmacia CVS y más todo lo demás heladería vegan fruit amor vegano y cremoso Arnamar cosméticos toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor Chef Male horneando amor y salud en un solo clic D-Lab Biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico talabartería y zapatería principal el arte de trabajar y